El Pee Wee Porque mi nena es la princesa que me pone de cabeza Como el sol ella me quema cuerpo de chirena Se aparece como flor en primavera Yo le canto como lobo a su luna llena Es tan bella, debe ser una ilusión Ella es mi estrella, me lo dice el corazón Mira como ríe, mira como baila Mira sus ojitos, ve, es esmeralda Es tan bella, debe ser una ilusión Ella es mi estrella, me lo dice el corazón Lo que yo siento por ti bonita No sé que te digo medicina Pero a mi me suena mi tamina Con tus besos Lo que yo siento por ti bonita No sé que te digo medicina Pero a mi me suena mi tamina Con tus besos Con tus besos Porque mi nena es la princesa que me pone de cabeza Como el sol ella me quema cuerpo de chirena Se aparece como flor en primavera Yo le canto como lobo a su luna llena Es tan bella, debe ser una ilusión Ella es mi estrella, me lo dice el corazón Lo que yo siento por ti bonita No sé que te digo medicina Pero a mi me suena mi tamina Con tus besos Yo le canto como lobo a su luna llena No sé que te digo medicina Pero a mi me suena mi tamina Con tus besos Con tus besos Tus besos Tus besos Yo te juro Cada que te beso De tus labios siempre seré preso Me más quisiera La vida entera Tu corazón darle todo lo que quiera Si me pide un cariñito Con gusto yo se lo daré Si me pide otro besito No sé que te digo medicina Pero a mi me suena mi tamina Con tus besos Si me pide un cariñito No sé que te digo medicina Pero a mi me suena mi tamina Con tus besos Tu eres mi nena Lo que yo más quiero Tu eres mi nena Lo que yo más quiero Tu eres mi nena Lo que yo más quiero Jei, 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 jei Oh